¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andarán aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira, pues le hace falta el calor de sus amores En mi jardín sembró claveles Y me juró que volvería cuando florearan Pero esa frieta ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secarán Me matarán las negras penas Si ella no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Y esto es puro falsas musicalidad ¡Claro que se puede! Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que cura un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha quitado lo que siento Me matarán las negras penas Si ella no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir De la juez ¡Claro que se pone! ¡Claro que se muere! Gracias por ver el video.